Una caja de color Yo compré para pintar mi cuarto Y pensé, pensé, pensé Azul, blanco, blanco, azul Azul, blanco, blanco, azul Y así quedó, quedó, quedó Con una caja de color Yo pinté mi cuarto, mi cuarto Y así quedó, quedó, quedó Con un azul, blanco, azul, blanco, blanco, azul Y así quedó, quedó, quedó Mi cuarto de voler Mi cuarto de voler